Aquí estamos viendo a un boxeador del que hemos hablado mucho ya a lo largo de este torneo. Vasily Levit. Boxeador. Gazajo que pasa por ser ahora mismo una auténtica estrella. Levit, pues como hemos comentado, fue medalla de plata en los Juegos de Río en el año 2016. A lo largo de este ciclo, pues este boxeador ya veterano de 32 años, pues ha conseguido medallas de bronce en los dos mundiales, tanto el de Hamburgo como el de Caterimburgo. Y ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Es una clarísima opción para medalla olímpica. Recuerden que la otra semifinal la disputa el español Emanuel Reyes Plath contra Mateo Girolamo en el otro ring. Pero bueno, vamos a centrarnos en este combate donde tenemos a una estrella como Vasily Levit enfrentándose a Tadas Tamasauskas. Primeros compases del duelo. El centro del ring lo tiene el lituano. Ya saben que Levit maneja mucho y muy bien la izquierda. Y que cuando dobla la derecha es cuando ya está en distancia. Siempre es habitual verle hacer mucho trabajo con esa izquierda. Nada más como estamos viendo llegar. Vemos como Levit poco a poco se va quedando con el centro del ring. El centro del ring. Vale. Gracias. 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 Manuel es un boxeador al que se le considera top mundial. Lo que estamos deseando es verle precisamente frente a un boxeador acostumbrado siempre a sacar medalla en competiciones internacionales como es Vasily Levit. Obviamente, Manuel lo primero que tiene que hacer es ganar su semifinal contra el representante de Italia, pero aquí estamos viendo. Como Levit es un boxeador inteligentísimo. Últimos segundos ya de este primer asalto. Terminan estos momentos. Momento para las esquinas. Levit está dominando con mucha tranquilidad. Por lo que estamos viendo hasta ahora el duelo. Praticando un boxeo que hemos visto en infinidad de ocasiones. Y vamos a ver de cara al segundo asalto qué puede hacer tal a esta Masauskas para intentar jugar sus opciones en este campeonato. El equipo Cazajo dandole las indicaciones a Vasily. Todo preparado para que pueda arrancar el segundo asalto de este penúltimo duelo del día. Está a esta semifinal en menos de 91 kilos entre Vasily Levit y Tamasauskas. Y vamos a ver de cara al segundo asalto. Gracias. 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 Como vemos muchísima tranquilidad en la esquina de Kazaja y, bueno, en la esquina lituana. Pues también, con mucha tranquilidad, ahí estamos viendo a, 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 a. Gracias. 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 David, ya le vimos vencer a Sid y Coupé mostrando el tremendo talento que tiene. Y hoy nuevamente se está haciendo un combate en el que tampoco se está viendo forzado ni obligado a tener que forzar al 100% para superar a las damas auscas. Gracias. Adiós para decir que es el mismo deporte, pero decimos que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Vamos atacándonos ya a la recta final de este combate. Un duelo que ha dominado de principio a fin Vasily Levitt. Este es el penúltimo combate del día A continuación veremos el duelo entre Jonas Yasevicius Y Minyukumasa Tish Con una plaza para la final de más de 91 kilos De esta manera termina el combate Y enseguida escucharemos la decisión de los jueces Pero en principio la victoria va a ser clara para Vasily Levit Que nuevamente ha vuelto a demostrar El tremendo talento que atesora sobre el cuadrilátero Y el que veremos a la gran final de mañana a las 4 de la tarde Van a llamar a ambos boxeadores al centro del ring Para escuchar la decisión de los jueces Decisión unánime victoria para Vasily Levit Que se ha llevado a la victoria y estará en la gran final de mañana Y de Vasily Levit son muy distintos Solo hay 4 plazas en Europa Se acabaron las opciones del preolímpico mundial Por lo tanto Manuel no tiene margen de error Pero está en un estado de forma que Gracias por ver el video